Y la señora Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Sí, ahí entonces estamos justamente con imágenes en vivo, vemos al Presidente de la Nación con la visita de la titular de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. También están en este momento cumpliendo con el protocolo inicial, la firma del libro, especie de acta directamente cuando comienza el protocolo de visita de autoridades importantes. Hoy por supuesto está Úrsula de visita en la Argentina. Allí los vemos entonces en la visita de la titular de la Comisión Europea. Ambos mandatarios proceden a continuación al intercambio de carpetas respectivas. Esta reunión con la funcionaria europea para analizar temas vinculados a la agenda bilateral y a asuntos multilaterales y regionales, como por ejemplo la problemática global, del cambio climático, las posibilidades también de reforzar el diálogo bi-regional. Así que de esta manera entonces el Presidente Alberto Fernández recibe a Úrsula von der Leyen, la titular de la Comisión Europea. Tendrá lugar la conferencia de prensa por parte de ambos mandatarios. Acto seguido, hace uso de la palabra el señor Presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Quiero empezar por darle la bienvenida a la señora Presidenta de la Comisión Europea. Hemos tenido la oportunidad de hablar muchas veces ya en estos años, pero para mí es una enorme alegría recibirla aquí en mi patria, en Argentina, en una gira que empezó por Brasil y que sigue por nuestro país. Una enorme alegría tenerla entre nosotros. Hemos podido conversar sobre los problemas que vinculan a Argentina con Europa puntualmente y los temas que tenemos pendientes como Mercosur y Unión Europea. Todos sabemos que hubo un principio de acuerdo firmado ya hace unos años, que después nosotros pedimos un poco la revisión de ese acuerdo porque entendíamos que no atendía acabadamente los intereses de la región. Estoy hablando del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por eso pedimos revisar el texto del acuerdo. Desde el Mercosur hemos trabajado todo este tiempo junto a los demás países, miembros del Mercosur, para presentarle a la Unión Europea los requerimientos que el Mercosur hace. que básicamente tienen el propósito de terminar con los desequilibrios o las asimetrías que existen objetivamente entre ambas economías y que nosotros necesitamos aclarar para preservar el desarrollo propio de nuestra región. Nosotros queremos definitivamente un acuerdo con la Unión Europea, pero que balancee las economías de cada una de las regiones y que tenga en cuenta esas asimetrías porque de otro modo podría ocurrir lo que nosotros ilumbramos en un comienzo, que sea un acuerdo que beneficia claramente a la Unión Europea y no beneficia tanto, para no decir perjudica, al Mercosur. La verdad es que debo decir que fue muy fructífera la charla con la Presidenta de la Comisión Europea porque pudimos también tratar otros proyectos que Argentina tiene dentro del Mercosur y que claramente, por lo que escuché, son del interés de la Unión Europea, fundamentalmente aquello que tiene que ver con el desarrollo energético, la posibilidad de que Europa se involucre más activamente en la producción de litio, en agregarle valor a la producción de litio a través de la producción de baterías, en la explotación de cobre, en la explotación de hidrógeno verde, en la implementación de plantas de liquefacción de gas, todas las cuestiones energéticas que Europa necesita y que Argentina y el Mercosur en general puede ser proveedora. Realmente para mí ha sido un gusto este encuentro, lo que veo es que tenemos una mirada mucho más común de lo que por ahí inicialmente podíamos pensar, los dos pensamos Europa y América Latina y el Mercosur, se me escapa la palabra América Latina, y el Mercosur y Argentina puntualmente, tenemos una mirada común sobre los desafíos que el mundo enfrenta, sobre la necesidad de hacer causa común en las correcciones del cambio climático, de la crisis climática que el mundo padece, y yo creo que Europa es un extraordinario socio para Argentina, Europa es, como Unión Europea, el mayor inversor extranjero que tiene Argentina, y por lo tanto creo que debemos profundizar ese vínculo. Así que querida Presidenta, sea bienvenida a la Argentina, disfrute de nuestra patria, disfrute de nuestra carne, de nuestro asado, de nuestras bellezas como país, y lo mejor en su estadía en la patria. Muchas gracias.